...jugadores y bueno, lastimosamente pues se ha tomado la decisión unilateral de no contar más con el profesor. Compartimos mucho este tiempo y estamos muy agradecidos por el trabajo que ha realizado. La dirigencia del URED siempre se maneja de la manera más correcta posible y seguramente pues se va a llegar a un buen acuerdo con el profesor. Andrés, ¿pesó mucho ese desgaste que tú manifiestas entre jugadores y director técnico o también hubo un desgaste con la dirigencia de ustedes? Sí, pero yo a veces veo programas y no entiendo por qué, bueno, los colegas suyos expresan o manifiestan pues cosas que no conocen a plenitud. Bueno, en el equipo la verdad nosotros para tomar una decisión de esta manera, por supuesto de que realizamos muchos factores. La verdad que había un distanciamiento y no te voy a mentir con bastantes dirigentes del club. La verdad yo siempre he tenido buena donación con Julio. En ningún momento mi persona le ha hecho una petición de que pueda poner algún jugador. Desmiento categóricamente eso. Me duele mucho pues escuchar en programas de televisión como uno puede llegar a desinformar a la opinión pública. Te vuelvo a decir, en ningún momento ha pasado eso, en ningún momento hemos recibido ninguna presión dirigencial para tomar una determinación de cambiar de cuerpo técnico. El Weberi es la primera sociedad anónima del fútbol. Es una empresa, lo manejamos como empresa y la verdad no tenemos por qué recibir presiones de nadie. No lo hemos hecho. La verdad que me parece que no es lanzar la piedra y esconder la mano. Yo creo que una persona para decir eso o comentar eso tiene que tener pruebas. Yo le invito al profesor Julio César Valdivieso que si tuviese alguna prueba que lo demuestre. Porque nosotros en ningún momento vamos a lanzar la imagen de nuestra institución recibiendo presiones de nadie. Ahora Andrés, esto es fútbol, ¿no? El sábado ya juegan con Díez Trongues. ¿Quién va a dirigir ese partido? ¿Va a ser Pablo Godoy o ya tienen en mente el nombre del nuevo director técnico? Mira, te voy a ser muy sincero. Nosotros estamos analizando muchas variables para poder contar con un director técnico que pueda realmente trabajar en un proyecto en Bolivia. Que pueda ser un director técnico que aumente el nivel de nuestros futbolistas. Y que seguramente pueda seleccionar bien a los futbolistas que puedan representar al club Weberi desde enero. Es por ello de que queremos tomarnos por lo menos un par de días para esta decisión. Que seguramente va a ser muy importante y va a ser una decisión que nos va a acompañar por el resto del 2020. Entonces esperemos ya poder tomar esa decisión en dos días más. Y respondiendo claramente a tu pregunta, tenemos planificado de que el día sábado el director de la reserva pueda ejercer enfrentando a Díez Trongues. Y ya seguramente el lunes puedes incorporar un nuevo cuerpo técnico. Si así lo hubiésemos decidido en este transcurso de dos días que vamos a tomarnos para poder analizar los currículos que ya han llegado a más de 40. Con mente fría, tranquilidad y teniendo la mayor objetividad posible. Richard Páez y Guillermo Hoyos son candidatos? Sí, son candidatos, son grandes entrenadores, tienen una gran trayectoria. Uno de ellos conoce el medio. Richard Páez es un técnico muy motivador. Hemos podido averiguar inclusive con gente del medio que nos ha comentado la forma de trabajo. Pero te vuelvo a decir, no solo son ellos, hay bastantes currículos más que la dirigencia en el transcurso de estos dos días va a poder tomar una decisión. Andrés, ¿qué características tiene que tener el nuevo director técnico? No, un director técnico que una grupo, que esté muy unido hacia los jugadores, que trabaje motivando a los jugadores. Estamos buscando un currículo de un director técnico que también haya estudiado de psicólogo. Entonces esperemos poder encontrar eso. La verdad, nosotros creemos mucho en el futbolista boliviano. Creemos que al futbolista boliviano a veces le hace falta creer que puede. Nosotros tenemos el sueño y la ilusión de que en enero vamos a estar jugando en la Copa Sudamericana. Y para poder ser competitivos y representar de la mejor manera a Bolivia y a la Ciudad del Alto, vamos a necesitar un técnico que pueda levantar la autoestima del futbolista boliviano. El profesor Hoyos tiene mucho en el tema de psicología. Trabaja mucho con el futbolista. ¿Eso tal vez sea un factor que pueda determinar su llegada a López? Sí, seguramente que sí. Nuestros doctores también han trabajado mucho con él. Ahí el doctor Erick nos ha comentado mucho del trabajo que tiene el profesor Hoyos. Entonces, como te digo, es un candidato muy importante para que pueda llegar a López Erick. No es el único, pero sí es un candidato fuerte que está siendo, pues, y hemos ya tenido conversación también con ellos. Andrés, para despejar estas dudas que, como vos dices, se han dado en los medios de comunicación, la salida de Julio César Bolivia, ¿eso no tiene nada que ver con las declaraciones que ha dado sobre la Federación Boliviana del Fútbol? Pero para nada, ¿no? Yo creo que ese es un aleteo de ahogado. Yo soy sincero, Orbe Rey, como yo te decía, es la única sociedad anónima del fútbol en Bolivia y no tiene por qué estar recibiendo presiones. Nunca lo hemos hecho, nunca hemos recibido presiones de ninguna manera. Lastimosamente, te vuelvo a decir, no es lanzar la piedra y esconder la mano, ¿no? Yo creo que una persona para poder tener una acusación de esa magnitud tiene, pues, que llegar a comprobar, ¿no? Ya estamos acostumbrados en el fútbol boliviano que se hable de corrupción, que se hable, pues, de muchos aspectos, pero nadie comprueba nada, ¿no? Entonces, hay que ser más responsables a la hora de vertir declaraciones. Andrés, ¿desde cuándo se desquebra fue la relación con el técnico Julio César Bolivia? No, bueno, yo también quisiera que ustedes puedan preguntar a los futbolistas, ¿no? De todas maneras, yo te soy muy sincero, nosotros como dirigencia hemos tenido la mayor paciencia posible, hemos tenido altibajos, hemos intentado siempre ser objetivos y tener la mejor relación con el profesor. Por momentos lo hemos logrado, por momentos no. Te vuelvo a decir, nosotros creemos, pues, de que hay grandes profesionales en Bolivia y, la verdad, apostamos siempre por la gente boliviana, lo hemos intentado hacer con Julio. Y, por último, lastimosamente, pues, hemos tenido que interrumpir un proceso que no ha podido llegar a su fin en diciembre, como todos esperábamos, ¿no? ¿La relación está quebrada con Valdivieso? Bueno, yo les haría una pregunta a ustedes, ¿no? Ustedes, ¿qué harían, pues, si una persona tiene la irresponsabilidad de hacer esas acusaciones sin poder comprobarlas, no? Yo creo que, en realidad, la dirigencia de Oliver Reddy está actuando de la mejor manera. Para la tranquilidad de muchos, que Julio César, pues, cese del trabajo del club de Reddy nos gratis, ¿no? Viene acompañado de muchas cláusulas que van a beneficiar económicamente al director técnico, ¿no? Entonces, la verdad, no veo por qué Julio se maneja de esa manera. Nosotros estamos muy molestos, pero el día de hoy vamos a poder comenzar con él. Yo también escuchaba una entrevista en Tigo, donde decía de que en ningún momento se ha comunicado con él el día de ayer. Eso es mentira. Mi persona ha querido reunirse con él y conversar en persona, pero él no ha querido. Él ha pedido de que sea el día de hoy. Bueno, estamos esperando el día de hoy para conversar, ¿no? Lastimosamente, a veces hay que dar la cara, dejar de hablar mucho y ser más responsable. Bueno, ¿y de los técnicos que habla, justamente, son nacionales o tiene excedentemente extranjero? No, la verdad que hay bastantes técnicos nacionales que están en carpeta, dos o tres que son importantes. Te vuelvo a decir, la decisión no solo la toma Andrés y Fernando. Hay un conjunto de dirigentes que también, pues, nos aconseja y nos asesora. Entonces, estamos esperando poder tener una reunión para tomar la mejor determinación posible. ¿Quiénes acompañan al profesor Godoy para el partido de este sábado? Bueno, justamente vamos a tener una reunión con ellos. Seguramente va a estar, pues, todo el directorio o los directores técnicos, pues, que acompañan las divisiones menores del club, como pasa en cualquier parte del mundo, cuando el entrenador de la primera cesa de su cargo, seguramente, pues, su inmediato superior viene a ser el técnico de la reserva. De todas maneras, te soy sincero, en estos días estamos analizando carpetas de entrenador. No creo que un entrenador venga el viernes para dirigir el sábado, así que lo más lógico es que Pablo sea cargo y sé que lo va a hacer muy bien el partido con nuestro. Andrés, ¿se hablaba de vileías? ¿Es una posibilidad también? Bueno, con Óscar todos saben que tengo una gran relación. Sabemos de que Eduardo también es un gran entrenador. Entonces, yo en algún momento he conversado también con Óscar, para que sea el mediador con Eduardo y podamos, pues, conversar de un proyecto con Orwell Ready. Es un gran entrenador. Es una de las opciones, te vuelvo a decir. Hay dos o tres carpetas bolivianas, como también hay algunas carpetas bolivianas.